En la época en que vivimos parece que los coches eléctricos son el futuro, y muy a menudo se escucha que no contaminan, que son más eficientes, pero ¿es esto cierto? Para empezar hay que tener en cuenta que por muy eléctricos que sean, gastan energía, y esa energía hay que producirla en algún sitio. Y uno de los argumentos en contra es precisamente que si utilizamos combustibles fósiles en las centrales eléctricas no hemos solucionado nada con todo este tema. Y parece verdad, ¿no? Vale, vamos a ver todas estas cosas en contra de manera básica. La primera, es verdad, si usamos combustibles fósiles seguimos contaminando, sobre todo si usamos petróleo y carbón no mejoramos mucho la cosa. Pero ganamos una cosa muy importante, ¿dónde contaminamos? Si miramos en un mapa de España las zonas más contaminadas son estas. Casualmente ciudades, que es donde más coches se mueven. Según la OMS, cada año mueren 1,3 millones de personas en el mundo por la contaminación en zonas urbanas. Quitar esa nube de humo que cubre nuestras ciudades ya es suficiente beneficio para apostar por esto. La segunda, se aprovecha mucho mejor la energía del combustible en una central que en un coche. Una central está diseñada al completo para tratar de tener la mejor eficiencia posible. El mejor ejemplo son las centrales de gas de ciclo combinado, que tienen una eficiencia del 58%. Un coche en el punto de máxima eficiencia solo llega a un 45%, pero normalmente está más cerca de un 30%. Es decir, producir en la central, incluso si estuviera en medio de toda la ciudad, seguiría siendo más eficiente y menos contaminante. La tercera, incluso si la central fuera igual de más eficiente que un coche, el coche eléctrico sigue convirtiendo mejor la energía que el de gasolina. Un eléctrico necesita unos 18 kilovatios hora para hacer 100 kilómetros. Y el mismo modelo en gasolina, unos 7,8 litros. Para compararlos, vamos a pasar todo a julios, que es la unidad de energía del sistema internacional. El coche de gasolina necesita unos 257 megajulios para hacer 100 kilómetros. Y el eléctrico, 65. Vamos, que es casi, casi cuatro veces más eficiente. En lo que a energía se refiere es una batalla que los eléctricos ya tienen ganada. Ahora nos falta que tengan una autonomía igual a los de gasolina o se carguen mucho más rápido, porque tener que dejar el coche varias horas cargando resulta muy poco práctico. Este es el principal problema al que se enfrentan, las baterías. Aún así, todo esto sigue dejando de lado una cosa. Sigue siendo muy poco eficiente mover un cacharro que normalmente pesa más de una tonelada para llevar a una persona. Porque la ocupación media en España es de 1,2 personas. Es decir, quizá la solución sea dejar el coche en lugar de cambiarlo por otro. A pesar de este tipo de argumentos, sigue habiendo gente que cree que los coches eléctricos son solo una gran campaña de marketing de compañías como Tesla. ¿Y tú qué opinas? Pónmelo en los comentarios. Y si te ha gustado y quieres más vídeos de ciencia, suscríbete y comparte el canal. Y gracias por verme.